Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a ver el decreto sesenta y uno setenta y siete, que básicamente nos habla del tabaco y sus productos. De esta forma, pues, el reglamento también nos tiene mucho que dar respecto a la regulación de la ley de tabacos y sus productos. Entonces, entiéndase cigarrillos elaborados a máquina, puros o mixturas. Cigarrillos, pues, contempla la ley que estos, pues, son en paquetes elaborados a máquina, conteniendo diez o veinte cigarrillos cada paquete. Y estos paquetes vienen en cantidades de diez unidades, que es la forma en que se hace la importación o la distribución. En cuanto al tabaco en sí, pues, algunas plantas que existen en la costa sur o en el oriente, pues, básicamente inician con el proceso de la siembra que inicia más o menos como en diciembre, dependiendo la fecha o en que esto se da por motivo de que tiene una temporada en que no hay mucho calor ni mucho frío. Y en el proceso de su siembra cultivo, pues, conlleva la preparación de tierra, agroquímicos para las plantas y que en esta fase es donde el productor, en este caso, el que siembra, puede ser la modalidad de que reciba la semilla, todos los fertilizantes y todo lo que utilice para la siembra de parte de algún, una entidad que quiera exportarlo. Y el sembrador, pues, sólo va a hacer la función de componer la tierra y hacer el proceso de siembra y cultivo. Posteriormente, cuando se da ya la la siembra y cultivo, pues, en su fase ya más adulta, en lo que respecta a su crecimiento, llega a las fechas más importantes de corte, que es más o menos como en abril, que es la fecha donde hay mucho calor y es ahí donde se hacen las diferentes tipos de separación de ramas. Cuando se hace el corte, estas son llevadas a algunas bodegas que ahí mismo en el terreno lo realizan para hacer la separación de hoja, tipo burle, tipo de tabaco, que ellos van clasificando de menor calidad para picaduras o el de exportación. Y es ahí en el campo donde se hace separación para poderlos clasificar y decir, bueno, esto es para exportación, se va quedando y así de esa manera, ¿verdad? Ese proceso termina más o menos a finales de abril, porque no se puede mojar el tabaco, a ver que se quede algunos residuos que, pues, ya son en bodegas que tiene el sembrador, ¿verdad? Y que luego de aquí, del campo, sale a las bodegas del exportador, que muchas veces compran el producto ya antes de que se coseche y ya tiene el tabaco preparado para la exportación. Ya lo tiene clasificado en sus bodegas, seco totalmente y que ahí, pues, prácticamente ya está listo para poderlo extraer para exportación. El producto que se cosecha en Guatemala, pues, la mayor parte, el 99.9% es exportado a otros países. Es poco el que se queda aquí en Guatemala, ¿verdad? Es importante aclarar que en la ley nos habla de tres momentos importantes en lo que es tabaco. Desde la siembra, su cultivo, hasta la cosecha. Cuando hablamos de la siembra y cultivo, nos habla de que para este efecto debemos de hacer el aviso por declaración jurada a la SAT, por medio de una declaración SAT cincuenta once. Este es un formulario en papel que se encuentra disponible en agencias y que aquí, eso nos van a decir los generales del cosechero, nos van a decir también qué cantidad de tierra posee el cosechero y cuánto espera él poder cosechar de producto. Si él tiene cinco manzanas y él en su estimación considera que va a extraer quinientos kilogramos, por decirle algo, de tabaco, yo tengo cinco manzanas y espero cosechar quinientos kilogramos de tabaco. Esa es una estimación que nace en esa declaración. Y en el cincuenta veintiuno, que nos dice cosechado del tabaco, nos dice en el periodo que fue informado a la SAT con el formulario cincuenta once, yo coseché de cinco manzanas, coseché quinientos cincuenta kilogramos de tabaco. O coseché cuatrocientos cincuenta porque hay más menos por situaciones de corte y etcétera, ¿verdad? O plaga que se pueda dar. Estas dos declaraciones las hace el cosechero en el lugar donde se encuentra la presentación de la primera, de la siembra y dice que va a hacer la cosecha y cuando ya está cosechado el producto lo va a hacer en el momento que realiza estas dos actividades en el lugar donde se encuentre. Puede estar en Escuintla, Zacapa, Mazratenango, Xuchitepeque, que son las áreas donde se puede dar, donde se han dado este tipo de actividades y es el sembrador, en este caso, el sujeto pasivo o contribuyente, quien nos va a hacer la presentación de estas declaraciones. Y en este momento, cuando la entidad o persona jurídica compra el tabaco, se lo compra al cosechero, nos va a hacer una declaración por medio del cumulario cincuenta treinta y uno. Es aquí donde el artículo seis amarra que le compró a don Juan Pérez sus quinientos kilogramos de tabaco. Y la entidad o persona jurídica nos dice, mire, sí compré los quinientos kilogramos de tabaco y los exportar en cualquier momento. Esta presentación también la hace en el lugar donde se regresó la compra de ese producto, del tabaco. Por lo tanto, se dan dos momentos y el tercer momento que es la persona jurídica o empresa que lo va a exportar. Y ese es el formulario cincuenta once. Vamos a leerlo un poco para que veamos el detalle de este formulario. Declaro que me propongo sembrar y cultivar la extensión de terreno siguiente. Dicha extensión de terreno dice si es de mi propiedad o es de propiedad que está registrada de otro nombre, porque puede también ser alquilada, ¿verdad? En la actividad, en su fructo, arrendamiento u otras formas de tenencia. Dice tres, que en dicho terreno sembraré, cultivaré tabaco de la variedad siguiente, Virginia, Virginia curado al aire, burley, copán u otros. Que la época estimada de siembra será de tal fecha a tal fecha y que la época estimada de cosecha será de tal fecha a tal fecha. Esto pues es entre diciembre y abril más o menos, no pasa de ese tiempo por la tipo de lluvia. Que el peso estimado de dicha cosecha será de tantos kilos o kilogramos, es equivalente en libras españolas. Y que dicha cosecha ha sido peñorada, vendida o en cualquier otra forma compartida. Esto quiere decir que el cosechero puede que le hayan otorgado, que es la formularidad que se maneja, que le otorguen todos los insumos para la siembra, incluso el tipo de tabaco, y él solo ponga a la mano de obra para poder dar este tipo de cultivo y cosecha. Entonces, él presenta su declaración como contruyente, NIT y razón social. De esta forma, él ya la presenta en escuinta, por ejemplo, que he visitado los campos de cultivo de tabaco, presenta su declaración y la tiene ya presentada ante la SAD de escuinta, por ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver más adelante el documento que se utiliza para el traslado de este tipo de producto y ese es extendido por la emisión tributaria del lugar, de la región. Sí, solo sí, se ha presentado estas declaraciones, porque quiere un documento, el documento 3, por ejemplo, que es el que le vamos a amar guía, ¿sí? Pero ¿para qué quiere un documento 3 si no ha presentado todavía el documento 1 y 2? Por lo tanto, se le extiende el documento 3, cuando ya tiene presentado este, que fue presentado en diciembre, por decirles algo, recibido por la agencia tributaria y esperar nada más que se dé la cosecha de ese producto. El cincuenta y veintiuno, aquí nos dice el mismo cosechador, dice NIT, nombre, razón social, el tipo de tabaco que está cosechando su cantidad en kilos o libras y nos dice que ese tabaco lo está preparando en campo y se lo está vendiendo o entregándoselo a tal empresa o a tal entidad, en este caso puede ser una o varias, él puede distribuirlo como él desee, dice bueno, le vendí a NIT, a nombre de la empresa X, el lugar en región de escuintla y la cantidad en kilos y qué precio lo está dando. Entonces, dice sí, yo le, yo levanté esa cosecha y la estoy entregando hacia una, a una entidad en este caso, porque yo se lo siembro, pero se lo entrego a alguien para que lo pueda exportar. Y aquí está la, la declaración en la que el exportador, ¿dónde dice? Exportador de XX, sí, le compré en tal lugar, en el municipio tal, departamento tal, al Juan Pérez, a Mario López y el NIT, y le fui comprando variedad tipo Burley o Copán, la cantidad de kilos y el valor que le pagué por esa cosecha. Entonces, aquí el exportador va juntando todas esas cosechas y, pues, lo va almacenando para el momento que quiera exportarlo. Es una aclaración que nos presenta, ya finalizada la cosecha, que podría ser entre abril, mayo, dependiendo si ya terminó de comprar todo, mayo, más tarde sería la presentación de esta declaración. No hay periodosidad en estas declaraciones, que sea cada mes o una obligación formal en el RTO como una afiliación. Sin embargo, sí se presenta cuando el contribuyente, en este caso el sembrador y el comprador de ese producto requieren el documento 3, que vamos a ver más adelante, para que si ese documento 3 tiene que contar con documento 1, 2, y en este caso esta declaración de compra de tabaco. Es importante mencionar que la ley nos hace una clasificación de los productos de tabaco y que dentro de esta clasificación algunos productos se encuentran afectos y otros por ser, que pueden ser de producción nacional, como las picaduras o mixturas de producción nacional, pues quedan sin efecto, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación, nos dice la ley, que el cigarrillo consiste en un cilindro formado por hebra, picadura, de tabaco envuelto en papel especial para fumar. Este es el cigarrillo clásico que conocemos en cualquier lado. Debidamente autorizado o registrado, ¿verdad? Porque pues hemos visto en los mercados diferentes tipos de tabacos y cigarrillos, y este proceso de la formación de un cigarrillo conlleva un proceso en el cual el papel debe ser especial, el filtro debe ser especial en el proceso de producción, ¿verdad? Y de esa forma pues puede ser consumido por un por una persona, ¿verdad? No es, tiene sus características especiales para hacer un cigarrillo. De esa cuenta también tenemos el cigarro puro, que simplemente lo conocemos como puro, que hemos visto en el aeropuerto, en otros lugares, el puro tradicional. Puede ser producción nacional o mayormente lo traen importado. De mayormente viene de Cuba o de Nicaragua, que es, o de Panamá, que traen mucho este tipo de puros. Y que consiste en un rollo de cilindro de hojas de tabaco, no menos de 10 centímetros de largo. Estos cigarros puros también conlleva, vamos a ver más adelante, el distintivo que tiene que llevar con su pago de impuesto por especie fiscal. Mixturas y puros, estos productos son hechos de una tripa central cilíndrica de picadora de tabaco y se van haciendo como unos cilindritos, de alguna forma sirven para hacer un tipo de purito así pequeño, ¿verdad? Entonces ese es más sencillo de elaborar a mano. En este hay una, un registro que si una persona desea realizar puros o mixturas de producción nacional, pues requiere un tipo de licencia. Esa licencia la extiendemos en SAT conforme a una solitud que hace, ¿verdad? Es decir, una pequeña licencia de un cierto periodo para que pueda realizar puros o mixturas a mano. Y las picaduras, pues son aquellos productos de tabaco, prensados, cortados o pulverizadas para ser fumadas en pipa. Pues ya este ya se hace el, ya como que dice la pura rama o la pura hoja de tabaco ya seca totalmente y ya pues solo se pone la pipa y se va quemando y se va fumando. Esta clasificación es la que tenemos dentro de la ley y pues afectos al pago del impuesto son los cigarrillos de producción nacional o importados. Los cigarros puros o los puros que sean importados fuera del territorio centroamericano están afectos al pago de impuesto por medio de especies fiscales. Y lo vamos a ver aquí. Toda persona individual o jurídica que sea dedicada a la fabricación de cigarrillos, cigarros puros o simplemente puros o mixturas o picaduras, lo puede hacer con base a la fabricación. Artículo 14. Si es un cigarrillo, debe ser a máquina autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas. Esta, esta autorización para contener máquina y no solo la máquina, sino que para importar también el papel, si quieren ciertas autorizaciones, tanto del Ministerio de Finanzas Públicas, SAT o el Ministerio de Salud. Y la fabricación de cigarrillos puros y mixturas es SAT que les extiende una pequeña licencia por cierto periodo, ¿verdad? Para poder ser fabricante de cigarros puros o mixturas y picaduras. Básicamente en Escuintla o Villanueva ha venido muchas personas que han querido ser fabricante de puros o mixturas. Es importante mencionar que el cigarrillo como tal importado o fabricado, pues paga un 100% del precio de venta de fábrica de cada paquete de 10 cajetillas de 20 cigarrillos cada una sin impuesto. Para los cálculos impositivos cada paquete se tomará como una unidad y las fracciones de centavo que resultarán del cómputo se forzarán a la unidad de centavo de mediata superior. Si excepcionalmente se empaqueta hace mayor o menor número de unidades, se harán los correspondientes cálculos proporcionales a la unidad impositiva. Eso quiere decir que los cigarrillos fabricados a máquina equivalente al 100%, ese será sobre su precio de venta. Precio de fábrica, venta, pero es para el precio de venta que se va a dar al final, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más adelante de este tipo de imposición. Entre artículo 22 y el artículo 30 se amarra totalmente el impuesto, porque en esta hay que hacer un cálculo específico para determinar el impuesto si se va por medio de precio de venta o por medio de una base imponible si es importado, que sería el valor CIF. Entonces ahí hay dos momentos en que hay que evaluar cuál es mayor para hacer el pago del impuesto. Vamos a ver el cálculo. Para lo que es el artículo 23 nos regula de que para los cigarrillos elaborados a máquina empleará facturas para la venta de sus productos en las que figurarán impresos los precios de venta de fábrica sin impuesto o las diversas marcas. En los reglones separados se hará constar la cantidad correspondiente al impuesto que se refiere al artículo anterior, calculado sobre dicho precio de venta en fábrica sin impuesto. Eso sí, ya hemos visto en las facturas que debe colocar aparte lo que es el precio de estos productos sin el impuesto, para separarlo y que en este caso los distribuidores o las personas que lo van a distribuir sepan cuánto es impuesto y cuánto es con impuesto. El artículo 25 nos habla del monto que debe enterarse de las cajas digitales de SAT, es por medio de declaración jurada, según el caso de los dentro de los 10 días saberes siguientes al vencimiento de cada mes. Aquí cabe resaltar e indicar de que esto es para la fabricación de productos de cigarrillos de carácter nacional, cuando son productos totalmente fabricados y nacionales, porque esta declaración se da 10 días después del vencimiento del mes, que figura totalmente a una importación, y vamos a la diferencia cuando es importación. Para el fabricante local o nacional, pues va a utilizar este sistema de pago de 10 días posterior a la fecha, cumpliendo con los requisitos de autorización, de aviso de marcas, precios, etcétera, cuando sean productos nacionales. Se dispone del formulario Mancazat, del formulario 5058, en la que va a indicar marcas y presentación, precios sugeridos al público sin IVA, la base imponible mínimo ahí es 75%, el formulario todavía no se ha actualizado, porque este formulario solo lo utilizan los fabricantes nacionales de cigarrillos, que en la actualidad pues ya no existe ningún fabricante nacional de cigarrillos. Ya la modalidad que optaron, pues las marcas que existen en el mercado autorizadas son totalmente importadas. Y pues aquí nos dice cuántos son fabricados y alguna deducción que se da por algún tipo de manejo en la merma de producción. Y pues básicamente aquí nos declaran cuánto es el valor ya a pagar, como sus rectificaciones o accesorios y el monto a pagar calculado con base a la presentación, precio de venta y cuántos fueron los que están distribuyendo, ¿verdad?